Hola baby, how you been? Sé que hiciste tu vida, pero mándame tu ping Ando en la Y-Wagon, dando vueltas en la ciudad Y todo me acuerda a ti, me mata la curiosidad Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Por ti prendiendo Philly, you got me acting silly No me cuesta por ti, yo entrego hasta Richard Milly Habla claro, y tú sabes que ese tipo es un trillito a mi lado Yo me siento como Beatty millonario Casi vi yo contigo, es que tengo brillo Tú eres mi baby, ya lo sabes, tú mi corillo Por ti volando el señor de los cielos, Madocarrillo Conocí pa'l, pero no te llegas ni a los tobillos No, no, tenía la movie en high, pero todo se me cayó Yo puedo tener la fama, pero si no te tengo Nada de eso vale ni lo que estoy consumiendo Y que ese alcohol corre por mis venas Mentiras o no se olvidan penas Baby, no sé ni cómo darle delete Mientras más consumo, más la tengo en repeat Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Fumo pa' matar toda esta agonía Sufro de pensar en cómo te lo hacía Ahora tienes a alguien y anda crecía A mí sin cojones, tú primero eras mía Yo siempre te lo decía Ya lo ves, que solo seamos una vez Te lo dije que cuando lo hicieras me iba a recordar Y querer volver, lo a hacer Voy a tu casa, se volvió todo de papel Dime quién prueba tu cama, tus labios y tus besos Recuerda el momento en tu guagua de sesos Las nubes que es su longa, las tres en el espresso Este año mato besos que dura el proceso Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Porque yo durmo abrazando aquella fotografía La que nos tiramos juntos el primer día Dime quién prueba tus labios y tus besos Con quién pasará tu noche Baby, para mí tú siempre vas a ser mía Te convertiste en parte de mi biografía Blackf Queen, Azul, and all the love Call me on the beat Polo, I'm music, I fly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!